¡Vamos! ¿Cómo están en el tramo, ya final, 20 días para las elecciones? Muy poquito para el 27, el domingo 27, donde tenemos este compromiso, esta responsabilidad de charlar con cada uno de nuestros vecinos, con la vecina, con el vecino. Ahora vengo de Candelaria, un acto muy lindo, un encuentro de mujeres de varios lugares y nos juntamos ahí en Candelaria para charlar de esto. No solamente de que la obligación, obviamente, democrática de ir y emitir el voto, sino también por qué debemos hacerlo y a quién debemos hacerlo. Yo creo que son cosas muy importantes porque, de alguna forma, cuando votamos al voto del Movimiento Renovador, estamos votando un voto bien misionero, bien federal, donde, por suerte, ya está designado, digamos, quiénes van a ser nuestros vicepresidentes y vicepresidentes y que sabemos que van a llegar, Alberto Fernández, Cristina. ¿Ustedes creen que el resultado está? ¿Hay que verlo por cuándo? Yo creo que cuando nosotros miramos los medios de prensa, estamos con las conversaciones con cada una de nuestras familias, con vecinos, con agrupaciones, con organizaciones sociales, es necesario un cambio urgente en lo que hace al gobierno nacional. Y ya está elegido el gobernador y el vicegobernador del Movimiento Renovador, elegido por más del 75% de votos, electos en junio, que fueron electos, elegimos en junio. Tenemos elegidos diputados provinciales, tenemos elegido un alto porcentaje de intendentes y concejales del interior. Falta esto, falta diputados nacionales. Nuestra voz en el Congreso, nada más y nada menos. Sí, sumarnos a los compañeros y compañeras que ya están y conformar el bloque de diputados nacionales renovadores. Eso significa no solamente mucho compromiso, sino también entender, comprender de que esa necesidad y ese proyecto, ese desarrollo que tiene que ser visto en Buenos Aires, lleva la voz y el corazón de cada uno de nuestros misioneros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de llevarla, pero también tenemos que venir a rendir cuentas acá. Claro. Tenemos que venir y decirte, bueno, mirá, lo que estamos haciendo bien, qué nos falta cambiar, o sea, esa ida y vuelta es lo que nosotros queremos lograr y lo que debemos lograr. ¿Cómo es el trabajo en estos 20 días? ¿Con los candidatos, con Dios Artori, con Pitana, con Aquino o con la red de mujeres a la que también formas parte? Yo, sí, claro, formo parte de la red de mujeres de la Concordia con la compañera Viviana que está recorriendo toda la provincia y también cada uno de nosotros y es como que, yo digo, hay que volver a releer y escuchar lo que el conductor del movimiento renovador, el compañero Carlos Rovira, nos ha invitado a asumir este compromiso de candidatos a diputados nacionales y cada uno con sus características y sus cualidades diferentes también. Pero de última nos unimos todos, obviamente, en lo que es el compañero Diego Sartori con el interior profundo, ¿no?, que representa a nuestro interior profundo, con Ivonne Aquino en lo que es la educación, las conquistas que se han logrado desde la educación, las escuelas que se van inaugurando y todo eso, con el compañero Pitana. Desde la experiencia, ¿no?, del conocimiento del mundo y lo que pueda traer para la provincia. Y lo que nos representa allá en todo lo que él va recorriendo, ¿no?, en todo el mundo. Y, bueno, y desde Derechos Humanos, en la cual estoy yo también, eso de poner en vanguardia a la provincia en lo que es la política de Derechos Humanos integrales, ¿no?, de todos los ámbitos. Yo creo que se ha jerarquizado esta política de Estado a través de un ministerio y que es lo que tenemos que resguardar y proteger esta área tan importante para nuestra familia. ¿Tenés algún proyecto en particular que tiene que ver con el ámbito de los Derechos Humanos? Yo tengo miles de proyectos. Vos sabés que yo, si no creo en un proyecto, no soy yo, por empezar. Pero tengo miles de preguntas y que necesito hacerle a las familias misioneras para poder llevar a Buenos Aires. Contarles, por ejemplo, que Misiones es una provincia con mucha productividad, con mucho desarrollo, en donde nosotros acá no necesitamos que nos traigan personas de afuera o plata de afuera, sino nosotros producimos acá lo que tenemos. Pero sí que nos respeten nuestro porcentaje. Hablando, por ejemplo, de la participación, nos mandan 3 pesos de cada 10 que... Nos pagan por 500.000 y somos mucho más habitantes. Por 500.000 habitantes... Eso también es parte del Derecho Humano, ¿no? Pero, por supuesto. Reconocer la producción de cada provincia, de cada municipio, ¿no? Claro. Hasta lo que se planta, fíjate vos. Y lo que nosotros podemos hacer desde acá, qué sé yo, se me ocurre el pamón, por ejemplo. No sé, una cosa así. Como decimos, la planta del mamón crece como nuestra tierra roja de una maravilla increíble. Sin embargo, nosotros mandamos a Buenos Aires o mandamos a otra provincia y después tenemos que comprar el frasquito del dulce mamón. Fíjate vos qué locura. Mientras que nosotros acá lo podemos hacer, realizar. O sea, darle valor agregado a nuestra producción. Y, claro, claro. Y defender a nuestros productores también, a nuestros trabajadores, generar más empleo. Hoy venimos de una... No tenemos que hacer una autocrítica, perdón, Chela, a nosotros mismos como misioneros, como, por ejemplo, consumidores. Porque la otra vez me decía un comerciante que tiene las mandiocas fritas que hacen acá muy ricas. Producimos acá la mandioca, acá se desempaqueta, todo muy ricas son. Y él me decía que la salida era en proporción 10 a 1 con respecto a la papa frita que viene a veces de Estados Unidos, de otros lugares. Entonces decía, pero si no compran, dice, no puedo... O sea, también nosotros tenemos que apoyar nuestra producción desde la compra. Tenemos una opción. Son tantas las cosas que tenemos. Y quedar a conocer. Y quedar a conocer. No quedarnos en Buenos Aires iluminados por la capital, por las luces, como decimos. Yo quiero llegar al Congreso de la Nación, pero no por ahí escuchar la respuesta de Plaza de Mayo. O de la Plaza del Congreso. Sino que tengo que venir acá. Y decirle, bueno, y preguntar si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien las cosas. O agregar o desarrollar más, digamos, el proyecto, la elaboración de cada cosa, cada idea que vamos dándole forma. Y el respeto hacia el que está, digamos, también conformando lo que es el bloque renovador. Chila, con respecto a tu candidatura puntualmente, ¿crees que es un reconocimiento de alguna manera del Frente Renovador a tu trabajo como militante de los derechos humanos? ¿Al trabajo de Miki Verón también en el área que tiene que ver con asuntos guaraníes? Lo de mi compañero de vida, lo dejo para que lo conteste como compañero de vida. O sea, lo de Miki es increíble, digamos. El estar en la posición de la responsabilidad que tiene tantas comunidades, nuestros pueblos originarios, nuestra identidad. Es increíble. Y lo otro, como somos militantes de toda la vida, yo digo, de los 15 años vengo haciendo política, después me tocaron gobiernos diferentes, algunos buenos y otros malos. Y bueno, nos tocó esta experiencia terrible de vivir una dictadura, pero más que reconocimiento, lo que yo creo que nos da es sumarnos a un grupo de compañeras y de compañeros de la renovación en donde se respeta la idea y el proyecto de cada uno, ¿no? Y eso es muy bueno. O sea, es muy bueno y me hace acordar a tiempos atrás donde también formábamos parte de agrupaciones, de partidos políticos, como juventud hemos desarrollado y hemos asistido a derechos que eran fundamentales, como el derecho a la educación pública, que no sea, que todos tengan acceso, a organizaciones estudiantiles, todo lo que hemos desarrollado siendo más jóvenes y que hoy queremos contarle a los jóvenes y también queremos acompañar lo que ellos pueden desarrollar. Bueno, le mencionamos a Miki Berón, tu compañero de vida, decías, ¿entrás al Cuarto Oscuro? Esta pregunta tiene que ver con el mono sin códigos, pregunta que sale un poquito de la política, pero no tanto. ¿Entrás al Cuarto Oscuro? Cargo para el mismo cargo, elecciones, la boleta de Carlos Rovira, conducción de la renovación y la boleta de Miki Berón, al mismo cargo, ¿a quién le votás? ¿Estás en el Cuarto Oscuro? ¿Nadie te ve? ¿No va a ver el programa tampoco? No, yo voto a Carlos Rovira. ¿Le traicionás a Miki Berón? ¡No! ¡Qué fuerte! Divorcio en Puerta. Divorcio en Puerta. Bueno, gracias Chela por venir. Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos desde acá, a todos Misiones, y el 27 estamos con nuestra boleta misionera federal para el bien de todas nuestras familias. Esa es la última pregunta, justamente, ¿cómo les trata la boleta corta y cómo van a ser para que entre en el misionero este concepto de la boleta corta de acá al 27? Y es eso, digamos, es eso, es la necesidad. Por supuesto que hay que explicar que la que votamos a Alberto y Cristina, que va a estar la cara de los dos y que va a estar nuestra cara en una boleta más corta, que tiene que nada más que juntarse las dos, buscar la del presidente y vicepresidente y buscar la otra, cortarla o llevarla ya cortada, yo creo que lo mejor es llevarla en el bolsillo, me parece más práctico. Y cuando llegás al cuarto oscuro, con sobre en mano, pones la boleta misionera, porque es misionera, y la boleta de Alberto y Cristina porque es un gobierno nacional y popular. Graciela Chela Leyes, candidata a diputada nacional por el Frente Renovador, estuvo compartiendo con nosotros sus impresiones y la traición también que le va a generar a Miki Berón, si tiene que elegir entre Miki Berón y Rovira en el cuarto oscuro. Gracias.